¿Qué es el Evangelio de Jesucristo? La palabra del tiempo de Dios se ha cumplido. El tiempo está asociada con el momento oportuno en que las cosas deben suceder. En este caso, el tiempo para partir. Agrega también en el contexto que algunas personas religiosas de su tiempo y líderes religiosos habían creído en él, pero no lo confesaban porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Un elemento bastante decidor porque plantea que frente a Jesús tenemos que hacer opciones y determinar qué lugar va a jugar en nuestras vidas. Con Jesús es todo o nada. O es el protagonista, pero nunca un personaje secundario en la vida de los seres humanos. Y desde el capítulo 13, que habiendo comprendido que el Padre había entregado todas las cosas en su mano, hablando un poco de la autoridad que tenía, del reconocimiento que tenía. Pero también agrega que, habiendo comprendido que su tiempo para partir ya había llegado, que estaba cerca, esos dos elementos, comprender que el tiempo está cerca y que toda la autoridad está en su mano, Jesús es muy preciso para elegir un símbolo que comunique a la comunidad de discípulos lo que ellos deben de hacer, imitando el propio ejemplo que él va a realizar. Lo que Jesús hace es que toma un lavatorio, toma un librillo, un jarro, con agua, una toalla y lava los pies de sus discípulos. Figura que solo, o acción que solo podían hacer los esclavos, o que en algunos casos contados, algunos discípulos hacían a sus maestros, pero nunca un maestro hacía a sus discípulos. Con esto Jesús está revirtiendo las cosas. Pero agrega algo muy importante que quiero dejar con ustedes. Sabiendo que todas las cosas estaban en su mano, los amó hasta el fin. Como los había amado, los amó hasta el fin. Eso quiere decir, los amó no solo hasta el final de sus días, sino que los amó en la máxima expresión y forma que esa comunidad merecía ser amada. O incluso, podría corregir, en la máxima forma en que esa comunidad inmerecidamente era amada. Estaba Judas. Y la Biblia dice que Jesús lavó los pies del traidor. Es decir, a pesar de que sabía de esta maquinación de Judas, él decidió amarlo hasta lo último. En la mayor forma en que podía ser amado. Querida iglesia, querida comunidad de fe. Al recordar el sacrificio de Jesús, nunca olvidemos esta idea. Jesús nos amó en la máxima forma que podía amarnos. El Padre nos amó de una forma incomprensible que dio a su Hijo por nosotros. Y ese es el camino que ustedes y yo tenemos señalados. Señalado ministerialmente. Un camino de servicio como el de Jesús, pero un camino de amor. De amar hasta el final. Para todos aquellos que están pasando momentos difíciles, momentos muy tristes, de separación, de angustia, de incertidumbre. Quiero decirles que en la cruz fue colgado un hombre que nos amó hasta el fin. Y al recordar el sacrificio de Jesús el día de Viernes Santo, yo quiero pedirles que graben esta idea en sus corazones. Me amó en la máxima expresión que alguien podría amarme. Me amó como nunca nadie me ha amado y como nunca nadie nos amará jamás. Que este camino de servicio y amor sea el que señale el camino de nuestro ministerio. Queridos hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Y sigamos reflexionando en el sacrificio de Jesús por todos nosotros. Bendiciones. 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 Bendiciones.